¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Y saca un conejo De la vieja chistera Yo no es feliz como un niño Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita Que da gusto verla Se suelta el pelo Y me inhibita A salir con ella escena De vez en cuando la vida Se nos brinda en cuero Y nos regala un sueño Tan escurrilizo Que hay que andarlo de puntilla Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida Afina con el pincel Se nos eriza la piel Y faltan palabras Para nombrar lo que ofrece A los que saben usarla De vez en cuando la vida De vez en cuando la vida Nos gasta una broma Y nos despertamos sin saber Qué pasa Chupando un palo sentado Sobre una calabaza De vez en cuando la vida A la hora del té A la hora de nosotros Bueno, estábamos tomando Un cortadito Con una exquisitez Con una torta cocada Me tuve que exprimir el coco Para acordarme del nombre Y con Sebastián Garofalo Que es un hombre Que sabe Y por eso ha sido Digamos, llamado a participar De un equipo joven, dinámico Y con muchas ideas Que sabe mucho de turismo Ha sido un especialista De toda la vida Ahora mismo Es coordinador De las actividades ¿Cómo es la denominación? Coordinador de turismo Coordinador de turismo ¿Cómo andás? Bien, muy bien Muy bien Un gustazo y la serena Vos viste lo que es esto Igualmente, sí, la verdad Un lugar muy lindo Es muy lindo Es como un atractivo turístico De alguna manera Claro que sí Dentro de la oferta gastronómica De la ciudad Totalmente Un lugar distinto Un lugar ameno Y un lugar Fuera de los lugares habituales Donde está toda la oferta gastronómica De la ciudad Además Me estaba contando Estela Que han incorporado Por ejemplo Viernes de Jazz Cuestiones que también Atraen No solamente a la gente Que le gusta este tipo de música También aunque son variadas Las atracciones que han venido Folclore y tal Sino que No solamente por lo que significa Lo que engancha Que es la comida Y la cena Y la atención Sino también Por ejemplo Este tipo de shows ¿No? Así es Que la gente agradece Totalmente Sí, sí Le dan un valor agregado ¿No? ¿Qué nuevas O qué buenas Que seguramente O qué atracciones Llamativas Podemos destacar De Santo Tomé Como para que sean Precisamente Temas que Que atraigan Al turista Al hombre De paso A la familia O que inclusive Se instalen ¿Qué es lo que crees? Mirá Nosotros Como Como Santo Tomesino Tengo que decirte Primero En lo personal Además de De sentirme Como te decía ¿No? Domecino Y serlo El ¿Qué nos gusta De Santo Tomé? O sea Somos una ciudad Pero todavía Con muchos rasgos De Pueblo En el sentido De tranquilidad De aquella villa Conocemos todos Exactamente ¿No? A pesar de que ha crecido Muchísimo Mucho En los últimos años Nosotros Consideramos Que Si bien Santo Tomés Siempre fue un lugar Y es una ciudad De paso Tenemos un recurso Natural Como lo es El río Salado Que nunca Porque es cierto Nunca los Santo Tomesinos Supimos verlo De frente Es como que siempre Le dimos la espalda Al río ¿Sí? Y cuando uno Tiene la oportunidad De viajar Por distintas partes Y ve a veces Lo que O como toman Un recurso natural Por ejemplo Como un río Pero en una magnitud Mucho más Pequeña Y a otra escala Dice Pero nosotros Lo que tenemos Es magnífico Entonces Como No lo No lo Trabajamos No lo explotamos No empezamos A desarrollar Cosas Actividades Que Que lo Que lo Posicionen Como tal Y darle El valor Que tiene Por eso Nos hemos fijado Empezar a trabajar En pos de eso Y de darle La cara Al río Y después Santo Tomé Hoy por hoy Tiene una oferta Cultural Más que atractiva Con ciclos Que se han Posicionado Te diría En su agenda Cultural Como lo ves Los ciclos De los viernes Al teatro Donde hemos tenido La oportunidad Y la suerte También De poder Haber disfrutado Obras Realmente De relevancia Con importantes Artistas Totalmente Regional Nacional Y Tenemos los días Martes También Los ciclos De cine club Si Que uno puede decir Pero Son atractivos Yo Prefiero llamarles Generadores De flujo De personas Si Eso es el Generadores De flujo De personas Corrientes De personas Que se desplazan En boca a boca Aparte Van comentando Y hacen que En fin Que cada vez Venga más gente Así es Y bueno Hace muy poquito También Respondiendo Lo que Me consultabas Se inauguró El nuevo Museo Arqueológico Ajá Que Lo que Lo que Lo que Hoy tenemos Oportunidad De ver A partir De todo Un trabajo Que se realizó Hace ya Unos años Y que hoy Se puede O se ve Cristalizado En el museo Piezas Piezas Testigos De los Primeros Habitantes De nuestro Lugar Piezas Que datan De más De 2.200 Años Por lo tanto Estamos hablando De Piezas Que tienen Más antigüedad Que las piezas De que ya está Y son Fíjate Y son A ver Han sido Localizadas En esta región Sí, sí Totalmente Lo que nosotros Conocemos como Adelina Este Y lo interesante De este museo Es un museo De sitio Porque Donde se encontró El recurso Por llamarlo De algún modo Que me perdonen Los que saben La museología Se construyó El museo Ajá ¿Entendés? O sea Normalmente Se descubre algo Se encuentran los recursos Y Se llevan a otro lado No, aquí se trató De Justamente De Hacer El museo En el lugar Donde se encontraron Los Y aparte de lo que es turismo Me imagino Que también Organizan Visitas guiadas A los colegios Inclusive Vendrán De otros De otras ciudades De otros lugares Nosotros Planteamos Un programa Que se llama Nuestra identidad Ese programa Apunta Diría O mira Hacia adentro Para que Nosotros Los santotomecinos Podamos Acceder De manera Simple A aspectos De nuestra historia ¿Sí? ¿Por qué Pensamos primero Hacia adentro Si el turismo Si el turismo En realidad Es para que Venga gente De afuera Porque estamos Convencidos De que Si no entendemos Si no sabemos El porqué Del hoy A partir de lo que pasó En algún momento Lo que nos permita Mirar hacia adelante No vamos a poder Contarte nada A vos Si no fueras De Santo Tomé Cuando vengas de afuera El porqué De muchas cosas Que hoy vas a ver Te cuento Sebastián Que no solamente Me lo estás contando A mí Sino que estamos Saliendo para todo El mundo A través de Recomiendo por televisión Que así es El Facebook Que puedan encontrar Y además Por Cablevisión Cablevideo GigaRed O sea que Esta es una buena Oportunidad Y siempre lo hablamos Con Estela Y con la gente De La Serena Que es una buena Oportunidad Para que Santo Tomé Sea auténticamente Y creo que lo están Logrando Un polo de atracción De 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 esa gente Que le gusta salir Que le gusta conocer Lugares nuevos Hay un atractivo Permanente Creo Y se ha renovado Y este es el caso Por ejemplo De La Serena En lo que a gastronomía Se refiere Vos sos de Santo Tomé De toda la vida Y vos sabés que siempre Fue un atractivo Siempre ha habido Algún sitio En estos momentos Lo que está de moda Digamos La Serena Por eso estamos aquí No te comprometas vos Porque me imagino Que andarás bien con todo Yo te lo digo Porque estamos aquí Y aparte porque somos amigos Y porque no está tan bien Y porque se come bien Tu vida Siempre tuvo que ver Con el turismo Sí Porque yo elegí Como formación Terciaria La carrera de técnico Superior en turismo Y en ese entonces Cuando empecé a estudiar Estudiaba en paralelo Magisterio en francés En una institución De acá De la ciudad de Santo Tomé Y en ese entonces Me faltaba un año Recuerdo Para terminar mi carrera Y surgió la posibilidad De trabajar Como traductor De francés Estaba mucho Para ser traductor Por supuesto No, pero hablás Subido francés Seguramente Me defiendo Me defiendo Con gente que hacía Turismo cinegético El turismo cinegético Es aquel que se Que en realidad Es la caza y la pesca Esa fue mi primer vínculo Laboral con el turismo Y solo en esta zona En esta región En esta ciudad O en la zona de la costa De la provincia Y bueno También estuve Pero siempre Con la misma gente Un poco por el sur Y demás Y bueno Después de esa experiencia Que fue Muy interesante Muy linda Empecé a trabajar En el ámbito privado En lo que refiere A agencias de viajes En lo que podemos decir Turismo emisivo Y bueno Trabajé 12 años Y hoy Esta es mi primera experiencia En el ámbito público De la gestión pública De la gestión pública Hay algo que nos han comentado Y que tiene que ver Con lo que en muchas ciudades Del mundo Se agradece Y que es La cartelería Es que parece Que fuera una 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 cuestión Así nomás Pero Creo que en las ciudades Que uno visita Por primera vez Es Un detalle Total y absolutamente importante Puede ser que haya algo Un Hay un proyecto Ya se está llevando a cabo Algo De esto Puede ser Así es Vos sabés que En turismo El país Trabajó Está Está desarrollando Un programa estratégico Que es Argentina 2020 Y Uno de los ejes En los que Se basa Este plan estratégico Es en lo que refiere A la señalización turística Esto está dentro Del programa nacional De inversiones turísticas Y bueno Nosotros hace unos meses Presentamos Un proyecto Justamente Para poder incluir A Santo Tomé Y poder Hacer que la ciudad De Santo Tomé Contara con esa señalética Que es una señalética Específica Donde se contempla Así es Una tipología De letra Específica Gamas de colores Específicos Formatos de cartelería Específica Y tuvimos la suerte De que Que la provincia Lo avaló Al proyecto O sea Que es una Es un empujón Interesante Y bueno Estamos a la espera De que se Confirme Pues Es un Un proceso Que 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 Engloba Distintas etapas ¿No? Sí Normalmente Desde que se Presenta Hasta que se aprueba Definitivamente El proyecto Ejecutivo Transcurre En unos 10 meses Nosotros estamos En la segunda fase Donde se están Estudiando detalles De El Anteproyecto Es un sistema Digamos Atractivo Moderno Sí No habitual Es un sistema Diría Que tiene Una lógica Es uniforme Que respeta Y convive Con el entorno ¿Sí? Nosotros en la provincia Hay varias localidades Que ya lo han podido Materializar O donde ya se puede Haber Este tipo De señaléticas Sobre todo Localidades De la costa Del corredor De la ruta 1 ¿No? Y es Se divide En dos grandes Ramas Por decirte Señalética Informativa Que informa Sobre los servicios Vinculados Al Turismo Y señalética Descriptiva Que te describe Un sitio A partir De que ese sitio Este considerado Importante Para la ciudad De la cual Estamos hablando ¿No? Una iglesia Un museo Vas a utilizar Señalética Descriptiva Y hay algo Que es algo Que el Santo Tomecino Ha recuperado O ha ganado Que es La autoestima ¿No? El sentirse Orgulloso De la ciudad Por ejemplo Este paseo Esta costanera Da como Como ganas De recorrerlo Y de jugar A ser turista Cuestión En su propia ciudad Que no es nada Porque sos un especialista Lo sabés Que no es nada Despreciable Sino que al contrario Es algo que te Te alimenta El amor Por tu ciudad Por el lugar Donde vivís ¿No? Totalmente Si, si Así es La costanera Es Bueno Yo no No te lo mencionaba En cuanto a los atractivos Pero devolvió Un espacio Así es Te diría Un espacio público De lo público Porque la gente Hace un uso Increíble ¿No? Para caminar Para recrearse Los domingos a la tarde Es un mundo de gente Seguramente El anfiteatro Los domingos a la tarde Tiene una gran oferta cultural Que te decía Siempre hay eventos Todos los domingos O sea Para todos los públicos O sea Que es un Podemos considerarlo Un atractivo más Para la ciudad Y un atractivo más Es la serena Ya lo saben ustedes Un paseo gastronómico Algo realmente interesante De conocer Si no lo conocen Y de Y bueno Y de comentar Muchas veces decimos Que la publicidad Es importante Salimos por una serie De medios Ya lo hemos comentado Pero el boca a boca El comentario positivo Es lo que indudablemente No deja de ser Un atractivo Que quizás Los marquetineros Lo aprecian Pero A ver No le dan la importancia Que realmente tienen De cualquier manera Creo que nosotros Nuestro espacio Intentamos Y por eso Tenemos un diálogo Muy fluido Con la gente De Santo Tomé Que lo he entendido Muy bien Tanto con la gente De cultura De turismo Con el mismo Palo Oliver Y bueno Nos encanta Precisamente Estar En estos momentos Charlando contigo Seguiremos charlando Ya las cámaras No lo tomarán Porque es un tema Que nos encanta Y si hay algo Que quieres agregar Puedes hacerlo Señor Garofalo Cuando quieras Bueno Está bien Está bien Perfecto Está bien Sí, sí Bueno Hay que visitar Santo Tomé Hay que visitar Santo Tomé Así es Con Sebastián Garofalo Coordinador De turismo De la ciudad De Santo Tomé Aquí en La Serena Un lugar Para disfrutar Un lugar Muy especial Aquí en Santo Tomé Un paseo Gastronómico Lo recomiendo Recomiendo Recomiendo